Pues vamos a hablar de educación, que mucha falta hace. Yo quiero agradecer al Colegio Moncler, a su director, a Ernesto Pérez Castro, la oportunidad de entrevistar hoy de charlar con Javier Aragay, un líder educativo, un consultor en temas de educación de origen catalán, autor de libros en la materia, y que viene a León a exponer sus conocimientos precisamente en el foro del Colegio Moncler. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí, Ernesto, por la oportunidad. Y bueno, pues usted, por darse tiempo en una agenda ocupada de venir a una ciudad, a una plática, es medio agotador de pronto y estar aquí unos minutos. No, encantado. ¿De qué va a hablar un poco? ¿Cuál es el programa, en este caso del Colegio Moncler, de invitar a un experto en el tema educativo para introducirnos antes de platicar con él? Ernesto, si me dice, si me compartes. Con gusto, Arnoldo. Mira, la intención de invitar a Javier es compartir una experiencia que creemos nos puede enriquecer a todos hoy en el contexto que está viviendo nuestro país, nuestra región, nuestra ciudad, en esta necesidad de transformar la educación que tenemos. Hace un par de años en el colegio empezamos un proceso de transformación nuestro, pero que también quisimos extenderlo. Y hemos estado invitando gente de diferentes ámbitos, expertos internacionales, con la idea de no quedarnos nosotros con esa experiencia, sino compartirla. Entonces, lo que hemos organizado es un par de actividades públicas que tendremos hoy por la tarde. Una está dirigida a gente en el mundo de la educación. Nos van a acompañar maestros, estudiantes de pedagogía, nos van a acompañar algunas autoridades. No solo de la comunidad de Moncler, sino de otros. De cualquier lado. De hecho, hasta nos van a acompañar. Sin egoísmos, digamos. Esa es la idea. La idea es esa. La idea es compartir experiencias de innovación, inspirados en un proyecto importantísimo que le tocó liderar a Javier hace unos años. Y que lo que queremos es eso, contagiar esa inspiración. Y la segunda charla, la primera a las cinco, es para maestros, directivos, gente que está en la educación formalmente. Y a las siete tenemos una dirigida a papás, mamás, público general, que reflexiona también un poco sobre por qué tendrían que cambiar las escuelas. Correcto. Bueno, Javier, qué gusto, además, tenerlo por platicar directamente contigo. Bueno, este libro está recién salido de imprenta. Recién, sí, sí. Y el título es Reimaginando la Educación. Vaya concepto. Y yo te quiero preguntar, la educación es uno de los temas más viejos del mundo. Yo creo que las religiones hablan de educación, los gobiernos en su estilo, y como sea, unos más humanistas, otros menos, pero el tema es cómo conducen a una población. Y finalmente la gente que, desde Sócrates, que trata directo, quiere influir en la vida de otros para bien, formándolos, ¿no? O haciéndolos, que se den cuenta de que es necesario aprender y abrirse al conocimiento. ¿Cómo podemos hoy reinventar la escuela? Bien. ¿Dónde estamos más cargados de una herencia? O sea, completo con esto mi larguísima pregunta, hay quienes dicen, ¿es mejor desaprender que aprender? Sí, mira, la educación es la herramienta más importante que tenemos para construir una sociedad y un mundo que necesita de hombres y de mujeres distintos y capaces de lidiar con todos los retos y todos los problemas que tenemos. Y la educación está en crisis en todo el mundo. Y utilizo la palabra crisis en el sentido más genuino, es decir, está en cambio. ¿Por qué? Porque el mundo cambia a una velocidad muy grande y la educación está anclada un poco en la tradición, en lo que se ha hecho siempre. De hecho, estamos en pleno siglo XXI y nuestras escuelas, aquí en este país, pero en todo el mundo, funcionan y trabajan como en el siglo XX. Entonces, hay un movimiento en el mundo cada vez más extenso y que atraviesa todos los países, que es que hay muchos equipos en muchas escuelas y universidades, y el Colegio Moncler es un ejemplo, que están buscando respuestas, están buscando romper un poco con esta inercia histórica y reimaginar la educación. Yo hablo de reimaginar porque los medios están, al final tenemos edificios, metros cuadrados y aulas, tenemos maestros y profesores que tienen una vocación muy grande, tenemos internet, tenemos libros de texto, pero lo que se trata es de... Bibliotecas. Bibliotecas, canchas. Tablets que ahora en el J se reparten a todos los niños. Sí, pero lo importante quizá es reimaginar que esto se puede realizar o organizar de otra forma. Y sobre todo, dejar de obsesionarse por el currículum y empezar a trabajar el modelo de persona que queremos educar, que es lo más importante. Oye, a ver, me decía Ernesto, tú participaste en una experiencia educativa, me gustaría un poco conocer cuál fue. Bueno, yo tuve la oportunidad en el año 2008 de incorporarme como director general a una fundación de las ocho escuelas jesuitas de Barcelona. Claro, las escuelas jesuitas allí eran conocidas, supongo que aquí también, por lo estrictas que eran, por el orden, por unos resultados excelentes, pero muy tradicionales. Pues fíjate que aquí tenemos la idea de que las Iberos y estos son más bien como abiertas, comparados con otro tipo de instituciones privadas. Como universidad, sí, pero yo estoy hablando más de las escuelas. Básico, primaria. Infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, a mí me llamaron para liderar un proyecto que transformara estas escuelas y de ser unas escuelas clásicas pasaran a estar en la frontera de la innovación y el cambio. Y entonces presentamos en el año 2000... Pero había disposición de los altos directivos. Sí, claro. Yo venía con este encargo del presidente de la fundación. Creía que había que hacer un cambio. Entonces, bueno, bautizamos el proyecto con el nombre de Horizonte 2020. Se puede encontrar en Internet, pues hay vídeos, hay cuadernos que explican un poco la experiencia. Presentamos el proyecto en el año 2010, porque ahora si hablamos 2018 alguien dice bueno, el 20 está aquí. No, no, lo presentamos en el 2010 y era un proyecto a 10 años. Que esta también es otra cosa muy importante. En educación cualquier cambio, cualquier transformación hay que enfocarla a varios años. 5, 10. Es lo normal. Entonces, hay que dibujar muy bien hacia dónde queremos ir, con qué escuela soñamos y luego poner la convicción, el liderazgo y los medios como para que esto sea posible. Allí estamos hablando de 13.500 alumnos en 8 escuelas, de los 2 a los 20 años. Y bueno, hicimos pues una transformación muy profunda. Tiramos las paredes de las aulas al suelo, pusimos grupos grandes, grupos de edades distintas, varios profesores para trabajar interdisciplinarmente con los alumnos, trabajó por proyectos, desaparecieron las asignaturas, los exámenes, los deberes. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el balance hoy? El balance es buenísimo. Esto ya lleva 5 años, hemos hecho evaluaciones externas del proyecto, pero sobre todo nosotros lo que queríamos no era mejorar las notas, sino lo que queríamos era que nuestros alumnos fueran más creativos, fueran más innovadores, fueran capaces de trabajar en equipo con los otros, tuvieran iniciativa, se comprometieran con la comunidad y con el mundo, fueran más conscientes. Este era nuestro objetivo. Porque aquí también a veces se confunde, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ahora trabajarán por proyectos para sacar mejores notas de matemáticas. Oiga, es que lo que van a necesitar estos chicos y estas chicas no es sacar mejores notas de matemáticas. Claro que han de saber matemáticas, inglés, historia, pero no se trata de que... ¿Cuántas veces en la vida te encuentras con la necesidad de hacer una raíz cuadrada para resolver un problema? Pocas. Si no eres ingeniero civil, imagino. Pocas. Y los ingenieros civiles lo hacen hacer a una máquina. Sí. Entonces, lo importante es que sean personas creativas, con iniciativa de mente abierta, que sepan aprender a aprender. Ahora aquí el fenómeno, tú logras cambiar algo en educación en una comunidad pequeño o grande y luego esto produce un efecto de olas hacia otros lados. Porque alguien dice, oye, ¿está pasando esto allá? ¿Esto se produjo con tu experimento? Allí se produjo una gran ola porque alguien dijo, si los jesuitas, las escuelas jesuitas, que son el adalid del orden y de lo tradicional, han sido capaces, en un proceso que dura unos cuantos años, de pasar a ser los más innovadores de Barcelona en estos momentos, quiere decir, primero, que esto es importante, segundo, que se puede hacer, tercero, vamos a hacerlo todo. Rebasaron a los Montesores y estas cosas por la izquierda, digamos. Bueno, pero a ver, en México tenemos un gran monopolio en la educación del Estado. Una secretaria de Educación Pública y esto ocupa el mayor porcentaje de los niños en estos niveles de educación. ¿Es factible mover esas estructuras pesadas? Aquí nos encontramos con que una reforma educativa no es una reforma sindical o salarial y no propiamente educativa. Bueno, este es el reto de muchos países, no solamente de México. En todo el mundo, el tanto por ciento de la educación pública, digamos, es alto siempre. Varía por países, pero es alto. Entonces, bien, poco a poco los países se van dando cuenta, no solamente de que han de hacer reformas educativas, sino que tan importante es la reforma como cómo hacerla. Y ahí es donde viene el problema. A veces se hacen reformas que enfocan perfectamente el siglo XXI, pero se utilizan luego medios del siglo XX. Medios centralizados, medios que están basados en la desconfianza, en la normativa, muy burocratizados. Cuando en todo el mundo se está avanzando hacia autonomía de los centros, empoderamiento de los equipos directivos, en crear que las reformas sean grandes marcos, pero dar empoderamiento. Porque fíjese, en el siglo XXI una educación no cambiará ya porque una ley o una normal lo diga. Ya tenemos suficientes experiencias de mucho tiempo. Si queremos cambiar la educación, esto se asemeja más a una revolución cultural. Por ejemplo, en el gobierno han regalado tabletas a los chicos y luego los han conectado a internet. Y parecía ser que los chicos aprenden más cosas de lo que hicieron los maestros y no lo que ellos quieren precisamente a la hora que están conectados. Y nadie se preocupa por mostrarles cómo buscar, cómo investigar, cómo tener un criterio propio para que lo bueno y lo malo que encuentran puedan adaptarlo a su vida, juzgarlo, discriminarlo. Estamos entregando nada más cosas. Es que, digamos que entregar tabletas, con todo mi respeto, es de finales del siglo XX. Y estamos en el 2018, o sea, han pasado ya 18 años. Yo creo que sería más útil, y hay países que ya lo están haciendo, por ejemplo, hacer un perfil del egresado de secundaria. Por ejemplo, en Portugal, el gobierno hace un año sacó un perfil del egresado. Esto es muy importante porque, ¿qué le está diciendo a los profesores y a los maestros? Recuerden que el currículum no es más que un medio para conseguir un fin. Y nosotros queremos alumnos creativos, alumnos con iniciativa. Entonces, esto está creando en Portugal una revolución más grande porque está rompiendo esquemas que no dar unos tablets, ¿no? A veces los gobiernos no descubren que hay cosas que valen poco dinero, pero tienen mucho impacto, como esto. Imagínense que aquí... Y eso tiene una razón de ser, pero eso la tratamos en una mesa de política. Pero, por ejemplo, las escuelas como ustedes, el Moncler, ¿se sienten con la libertad de innovar? ¿O de repente hay cartabones? Fíjate que uno tiene que ser muy creativo. Hace un tiempo, una otra persona que nos acompañó hace un tiempo, un año y medio, María Casud, una pedagoga, también estuvo aquí dando charlas sobre pedagogía en el tema del arte padrísimo. Nos decía, un poco hay que aprender a hackear el sistema. La verdad es que esa es la realidad. Y yo creo que hoy se hace mucho, no solo en escuelas particulares, también en escuelas públicas. Sí, claro. Es tener la creatividad de poder saber jugar un poco con el sistema. Y también tenemos que buscar influir. Yo creo que hace un rato, comenzaba con Javier y me decía, hoy en Cataluña hay una primavera pedagógica. Hay un movimiento importante. De la que fueron parte de la serie Merlí, yo soy fanático. Y ellos influyeron muchísimo. Y yo creo que tenemos, a mí me gustaría imaginar para nuestra región una primavera, sí. De hecho, en estas actividades que estamos teniendo, justo hoy en la tarde nos estará acompañando gente de la delegación de la Secretaría de Educación que quisimos invitar, le decimos, vénganse, me invitamos supervisores, queremos compartir mensajes, queremos estar abiertos. Es muy complicado, sin duda. Y ahorita, políticamente, como bien lo sabes, el contexto es muy, muy complejo para ese tema. Pero sí tenemos que, yo creo que como escuelas, y es una de las cosas que estamos buscando con estas actividades, es primero decir que esto no es exclusivo de nadie. Esta es una necesidad que tenemos, que tenemos que compartir. Estamos, tenemos que insistir, porque no nos podemos dar por vencidos. No es sencillo. Pero ciertamente hoy tenemos una propuesta de nuevo modelo educativo muy ambicioso, que si uno revisa el documento es muy bueno en términos pedagógicos, pero que hoy corre muchos riesgos por cómo se va a instrumentar. Es decir, toda la parte, digamos, lo diseñaron gente que creo que sí sabe, pero al final cómo lo vamos a operar. Entonces, ahí tenemos que estar conscientes de defender la visión que tiene el modelo. Y la verdad es que no ha sido fácil, pero a lo mejor esto no lo tendría que decir. Sí, pero no, lo decimos porque afortunadamente tenemos un diálogo abierto con las autoridades. No es sencillo. Y lo que sí queremos es tratar de incidir en eso, en una reforma un poco más amplia, que en el marco que hoy tenemos nos permita ganar esa autonomía. Porque decía Javier, ahora es un momento y es cierto, se basa mucho en la desconfianza. El papel de los padres, de las familias, ¿cómo lo puedes definir? El papel de las familias es muy importante. Hoy precisamente hacemos una conferencia también esta tarde, porque ellos han de darse cuenta, han de ver que si su hijo aprende como aprendieron ellos, le están haciendo un mal favor a su hijo. Porque yo ya sé que a veces la mentalidad es, bueno, lo importante es que aprenda. Sí, pero ya hemos descubierto que lo importante es que aprenda, pero el cómo aprende también es muy importante. Y si su hijo aprende igual que él, como el mundo que va a vivir su hijo no tendrá nada que ver con el que vivió él, no le está ayudando. Exacto. Entonces, los padres han de concienciarse de la importancia de la educación, pero de que ellos pueden ser también impulsores y agentes del cambio. Porque ellos también han de creer que sus hijos sean creativos, tengan imaginación, iniciativa, capacidad de trabajar con los otros. Y esto con el sistema tradicional no se consigue. Bueno, vamos a hacer dos anuncios, porque bueno, Javier Aragay está produciendo un libro que está por llegar a México. Entonces, los interesados en los temas de los que se han hablado aquí y también se hablarán en las conferencias, en las dos charlas que habrá, pueden conseguirlo reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela. Que me imagino que lo tendrán a la venta ustedes. Y quizás en Gandhi o en el sótano se podría también pedir. Por lo pronto, ahorita el Fondo de Cultura Económica es quien va a estar esta tarde en la venta de los libros. Y seguramente se quedarán con algunos ejemplares que se han conseguido. El segundo anuncio tiene que ver con las actividades a las que nos han venido a convocar. ¿Serán cuándo y cómo y en dónde, Ernesto? Sí, es el día de hoy a las 5 de la tarde. Tenemos la charla para los maestros y autoridades, personas interesadas en educación, estudiantes, maestros, fundamentalmente. Y para las 7 de la tarde, esta de los padres de familia, que ojalá nos encantaría, se animen. No es exclusivo para los padres de nuestro colegio. Está abierto a todo el público interesado en esto. Yo creo que mucho de la educación que hoy tiene que cambiar en León, porque tenemos una educación muy estancada en términos de esa visión de hacer una educación distinta, tiene que ver con también que los padres sepamos exigirla. Y tenemos que darnos cuenta y ver qué está pasando, involucrarnos, comprometernos. Ahí la invitación es para todos a las 7 de la noche. Esto será en el Hotel Hudson. Las dos charlas serán en los salones del Hotel Hudson. Y ahí media hora antes, 20 minutos antes que puedan llegar. Está Zapica, entonces hay que perder tiempos para llegar ahí. Y ahí mismo pueden acceder. 5 y 7. A las 5 educadores y a las 7 padres de familia. Y bueno, se son amplios los hoteles. Hay posibilidades de quien quiera asistir. ¿Tú escribes algún blog? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente? Sí, sí. Tengo Twitter. O en los periódicos, quizás. También. Yo tengo un blog donde hay todas las referencias de lo que he escrito, donde voy escribiendo normalmente. Además hay videos y recortes de prensa. El blog es fácil de encontrar porque es mi nombre, Javier Aragay, todo junto, punto com. Con X, Javier, Javier Aragay. Muy bien. Entonces, para buscarte y seguirte, Javier, con mucho gusto. Este experimento con los jesuitas, este modelo, este plan piloto, ¿está siendo evaluado? Sí. ¿Existen documentos que puedan permitir conocer la experiencia? Sí, 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 sí. Hay una página, que la he citado antes, que es Horizonte 2020. Se pone h2020.fje.edu. Si googleas, yo creo Horizonte 2020. También sale. Pero es mejor poner H2020 porque con Horizonte 2020 salen muchas cosas. Pero esto no tiene apoyo gubernamental, es solamente una iniciativa desde los colegios jesuitas. Bueno, es que allí en España hay una figura que es el colegio privado concertado. Esto es una figura que aquí en México ustedes no tienen, pero que allí ha ayudado muchísimo. Francia la introdujo hace 15 años. Son colegios de titularidad privada que firman un contrato con el gobierno y realizan el servicio público de la educación. O sea, el alumno no paga su educación, la paga el Estado. El Estado paga dos tercios del coste y la familia paga un tercio. Y esto facilita, por ejemplo... Llamamos las becas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No se usan políticamente. Y eso ha facilitado, por ejemplo, que allí las ocho escuelas jesuitas no son elitistas. Es decir, van de todos los medios sociales. Entonces, bueno, allí hay muchas escuelas concertadas que están lanzándose por este camino del cambio. ¿Por qué? Porque una escuela concertada es más flexible, es menos burocrática. Y la administración está viendo con muy buenos ojos este movimiento. Porque aquí tenemos el problema de que español y matemáticas, estamos bajos. Pero lo vemos como enfocado, que es lo que tú dices, y no como un asunto. Aquí nos pasa otra cosa en el terreno profesional. Los egresados de universidades, de carreras de comunicación social, llegan y todo lo que les enseñaron allá no les sirve acá en los medios. Y acá hay que volver a empezar. Como que hay un divorcio, ¿no? En educación también. Yo me acuerdo perfectamente, nosotros en estas ocho escuelas jesuitas contratábamos, por la jubilación que teníamos, entre 40 y 50 profesores cada año. Y los que salían egresados de la universidad, la mirada más clásica del mundo. Teníamos que utilizar un año para desprogramarlos de la programación que había. Y a ti, ¿cómo te cuesta eso en la economía de las escuelas y de los países? Es correcto. Yo les agradezco mucho, Ernesto, a ti particularmente la oportunidad que nos escribiste ahí vía redes sociales y rápidamente dijimos, claro, que hay que aprovecharlo. Y Javier, a ti por tu tiempo y tus conceptos. Un gusto. Hoy por la tarde en el HotSum, entonces recuerda, 5 y 7 de la noche de las conferencias sobre educación. Bueno, a las 5 es más VIP, digamos, más técnica. Y a las 7 abierta más a todo el público. Reimaginando la educación es el libro de Javier Aragay, consultor catalán en el tema y líder educativo, como le gusta llamarse. Yo regreso en un momento.